Vamos a establecer un contacto vía Zoom en este momento. Quiero una vez más agradecer, estuvimos ansiosos de poder tener este contacto ya hace varios días para que nos vaya contando un poco, haga sus evaluaciones y sus balances de lo que sucedió en las elecciones en Brasil. Ya se ve como un poco remota aquella fecha, un poco distante quizás en el tiempo, pero no, la tenemos acá presente y considerando que estamos todavía en un tránsito hacia el 1 de enero del próximo año, en el cual sí va a jurar Lula da Silva como futuro presidente del Brasil, siguen ciertas inquietudes, ciertos resquemores, aparentemente Bolsonaro es una persona que duerme solamente con un ojo cerrado, con el otro siempre está atento a ver lo que pasa y ver qué cosas se pueden hacer. Así que bueno, nos ha parecido pertinente, oportuno hacer una suerte de lectura de lo que ha sucedido en esos días, de lo que viene sucediendo ahora y de lo que eventualmente pueda suceder de aquí a enero. Le mando un abrazo cariñoso como siempre a nuestro querido colega, periodista, querido amigo, hermano, Beto Almeida, que él vive en Brasilia, él es periodista, es corresponsal de Telesur, es corresponsal de varias cadenas informativas internacionales, tiene el canal Ciudad Libre allá en Brasilia y bueno, pues generosamente nos acompaña en estos momentos para contarnos un poco sus impresiones. Beto, acabamos de recordar acá en Bolivia los tres años de la masacre de Sacaba, estábamos justamente compartiendo imágenes en el mismo lugar donde hace tres años y después de la emisión de un decreto firmado por Yanine Áñez que liberaba de cualquier tipo de consecuencia penal a las Fuerzas Armadas en tanto salgan a reprimir a los manifestantes, pues se contaron ese día 11 muertos, justamente un día como hoy, Beto, hace tres años y más de un centenar de heridos, ¿no es cierto?, fue la masacre de Sacaba, terrible, pues durante la dictadura de Yanine Áñez con los ministros Fernando López, que ahora está allá gozando del refugio y el amparo que le está dando Bolsonaro en el Brasil, y el señor Murillo, que ahora está a punto de ser condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas. En este momento te estamos recibiendo, Beto, querido, para que nos des, ojalá, muy buenas noticias de allá de Brasil. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gringo. Buen día a toda la audiencia de esta prestigiosa cadena de televisión. Acá estamos en un proceso de transición, pero también con un ojo siempre abierto para que no experimentemos la misma tragedia de Bolivia de hace tres años. mando mi solidaridad para el pueblo boliviano y esa experiencia es muy, muy valiosa para que nosotros no admitamos un retroceso, porque el día de hoy, que es el día de la proclamación de la república, los bolsonaristas están haciendo varias manifestaciones frente a los cuarteles. Acá en Brasilia, por ejemplo, hay una gigantesca concentración de camiones, 600 camiones se cuentan, sin carrocería, lo que indica que no están trabajando, frente al cuartel, al que llega el ejército, al comando del ejército en Brasilia. O sea, ¿qué significa eso? Significa que un sector de la derecha está ya buscando crear una línea de infernizar la vida del gobierno Lula, de no dejarlo gobernar. Tal vez tentarían no dejarlo tomar pose. Querían que no pudiera ser electo, pero no lograron. Lula fueron derrotados, a pesar de todos los expedientes ilegales que utilizaron contra Lula, incluso una máquina de mentiras instalada en el exterior, y una máquina de compra de votos, donde los alcaides bolsonaristas recibían plata del gobierno del Tesoro Nacional, y compraban votos para impedir que Lula pudiera ganar. Pero Lula, con mucha inteligencia, se basó exactamente en aquello que es algo que no se puede controlar, o sea, en llevar las masas para la caída. Entonces, gigantescas manifestaciones fueron hechas, un millón de personas en Salvador, un millón de personas en Recife, un millón de personas en Belo Horizonte, o sea, gigantescas manifestaciones. Y eso fue desmontando toda la posibilidad de que Bolsonaro lograra, por vías ilícitas, impedir la victoria de Lula. Entonces, ahora está trancafiado, no se sabe dónde está Bolsonaro, no habla nada, desde que perdió, no dio ninguna entrevista ni nada, no ha reconocido la victoria, a no ser implícitamente, pero no explícitamente, y también se recusó a ir a la cumbre del clima, la COP 27, y dónde fue Lula, ya llegó allá, en Egipto, está lá, Lula, Lula está por allá, Bolsonaro tampoco fue a la reunión del G20, no fue, o sea, está buscando ya separarse de las funciones contra su voluntad, porque se sabe que esas manifestaciones frente a los cuarteles son no solamente toleradas, como incentivadas por sectores de las Fuerzas Armadas, pero en ese momento Bolsonaro no encontró eco, apoyo en las Fuerzas Armadas para impedir que Lula pudiera ganar, y probablemente no será posible impedir que Lula pueda tomar posse el día primero de enero, porque hay una situación mundial, que incluye Estados Unidos, que tiene interés en que Lula pueda hacer un otro gobierno, el tercer gobierno inédito, el gobierno Lula tercero, lo que sería inédito en Brasil, lo que sería también una posibilidad de Biden hacer algún tipo de relación que no pudo desarrollar con Bolsonaro, especialmente sobre el tema del clima. Evidentemente que esa idea de Biden también es una idea de controlar Lula para que no vaya más allá de la línea roja, o sea, que no pueda tomar medidas a la izquierda, como la recuperación de la Petrobras, la Eletrobras, la reforma agraria, que es el sentido histórico del voto que las masas brasileñas han conferido al presidente Lula. Pero como fue una alianza muy grande, hay temores de que Lula pueda ser, digamos, limitado en su posibilidad de medidas más populares. Pero claro que está definiendo el combate al hambre como la medida prioridad cero. Y ahí él pone incluso el propio Congreso Nacional frente a una situación de tener que apoyar, porque el hambre tiene que ser apoyado, el combate al hambre. Y eso incluso los bolsonaristas que están en el Congreso no pueden impedir que sería un desgaste muy grande a un presidente que tiene una notoria autoridad internacional. ¿Cómo ha quedado configurado el Congreso después de las elecciones? Esto ya se había definido en la primera vuelta, pero quizás hacer un repaso. ¿Cómo han quedado las fuerzas? Primero diputados, después senadores. ¿Cómo está la situación de Lula respecto de la gobernabilidad que va a poder tener justamente en su vínculo con el legislativo? Bueno, el primer partido es el partido PL, bolsonarista, el mayor, que tuvo el mayor número de cadenas en la Cámara de Deputados, el segundo el PT. Pero eso no significa que una mayoría conservadora sea capaz de impedir que Lula pueda gobernar. Puede limitarlo, pero al mismo tiempo Lula tiene una inteligencia, una argucia que no lo lleva a una especie de moralismo que fue, de cierta manera, que ha impedido a Dilma y a Rousseff de tener una relación más productiva con el Congreso. Porque Dilma se negaba a negociar con el presidente de la Cámara de entonces porque era un hombre de derecha. Bueno, cualquier presidente tiene que conversar y negociar con bandidos, eso es así, en cualquier parte del mundo, para defender los intereses de la clase trabajadora, su programa electoral. Entonces Lula va a adotar una política con un Congreso de mayoría conservadora porque ni todos los conservadores son bolsonaristas. Entonces hay que separarlos con medidas del Estado y esos parlamentarios son muy fisiológicos, tienen un apetito muy grande, no van a negarse a tener una relación con un presidente como Lula porque eso significaría también que no tenían cualquier posibilidad de recibir enmiendas parlamentarias, cosas que les posibilitarían, por ejemplo, tener algún tipo de incidencia en políticas como construcción de carreteras, de puentes, y cada uno con su visión tiene interés en tener una relación con el gobierno federal, sea cual sea, para hacer avanzar los intereses de su base electoral. Lula juega con eso y va a jugar con mucha inteligencia porque sabe que estos parlamentarios pueden ser involucrados en otras situaciones. Entonces es claro que la mayoría de la Cámara, la mayoría del Senado también es conservadora, pero al mismo tiempo el presidente del Senado, que es el presidente del Congreso, que es el senador Pacheco, no se niega a relacionarse con Lula, no tiene la posición extremada bolsonarista. Y el presidente de la Cámara, Artur Lira, que es un golpista bolsonarista radical, pero no rasga dinero, o sea, no prende fuego en dinero y quiere tener algún tipo de relación porque sabe que su base parlamentaria quiere tener relaciones con el gobierno Lula. Entonces Lula va a saber manobrar en estas aguas turbias para defender los intereses de la mayoría trabajadora, de los pobres y combater el hambre, sobre todo y principalmente. Beto, recordando un poquito la historia, quisiera que tú pudieras trazar algún tipo de paralelismo, de semejanza entre lo que fue Michel Temer para Dilma Rousseff y lo que puede llegar a ser Gerardo Alckmin para Lula, recordando, para quien no esté prevenido respecto de los antecedentes, que Temer terminó, diríamos, prácticamente traicionando a Dilma Rousseff, no obstante que era su vicepresidente. ¿Cómo se puede trazar algún tipo de relación o algún tipo de semejanza? ¿O son dos escenarios completamente distintos? ¿Cuál es tu valoración, Beto? Son escenarios distintos, completamente distintos. Primero porque la diferencia entre Lula y Dilma es fundamental. Lula tiene una convocatoria popular, Dilma no la tenía. No hizo ninguna convocación de una cadena de radio y televisión, que era su prerrogativo y su derecho para defender su mandato. cinco de sus ministros volvieron a la Cámara y aprobaron el impeachment contra ella, ministros de Dilma, porque ella se negaba a negociar con el Congreso. Entonces, es claro que un Congreso golpista es extremadamente difícil, pero Lula tendría otra relación, evidentemente. Y además, ponía el ingrediente fundamental que está fuera del control de la derecha, que es la movimentación de masas. Eso Dilma nunca lo hizo, hasta porque, previo al impeachment, había adotado, previo al proceso del impeachment, había adotado una serie de medidas bastante antipopulares. Eso significó pérdida de apoyo popular, de apoyo popular, de apoyo popular, que fue incluso, o sea, creando una situación casi que descontrolada para Lula, para Dilma. El objetivo del imperialismo no era Dilma, era Lula. Tanto es así que Dilma no fue casada en sus derechos políticos. El objetivo era prender Lula con la operación Lava Jato, que lo hizo. Tomaron a Dilma para mudar, cambiar la ley del petróleo. Lo hicieron. Pero, es claro que el problema viene de antes, porque Dilma había gobernado desde 2010 a 2014, podría perfectamente, sería lo más recomendable, proponer la vuelta de Lula en 2014. Lula apenas no volvió porque esperaba un resto de Dilma. Y el partido, el PT, no discutió con objetividad esa tarea. Porque, ¿cómo tú vas a entrar en un juego decisivo donde el enemigo está viniendo con toda la fuerza, con todo el golpismo, y tú entras en la cancha y dejas el Pelé en el banco de reserva? No, tienes que entrar con el time completo. No había ningún sentido que el Lula no volviera al gobierno en 2014. Sería bastante diferente la situación de Brasil, porque Lula seguía manteniendo toda su popularidad, al paso que Dilma no pudo, no tenía habilidad y no encontró también el apoyo porque no desarrolló una relación con el movimiento sindical, el movimiento de más, el movimiento de los entierras, el propio PT, entonces él creía que había sido reelecta por sus propios méritos. No, evidentemente fue Lula quien la puso allí por una serie de crisis internas que llevaron a que Lula no disputara un tercer mandato, no lo quiso porque tenía que cambiar la ley y Lula no quería eso y también otros nombres más favorables que podrían haber entrado en sustitución a Lula con esa crisis que se dio se apartaron y ahí surge el nombre de Dilma que no tenía incluso tradición dentro del PT, él venía del partido de Brizola, no era una petista con trajetoria interna dentro del PT. Pero no entendió así y Brasil pagó un precio enorme por ese error de no discutir abiertamente que Lula debería, ¿quién votaría contra la vuelta de Lula dentro de una convención del PT en 2014? Nadie, todo, ni Dilma votaría contra. Entonces el paralelo no es igual. La situación es bastante diferente aunque entre Temer y Alckmin hay muchas similaridades. Los dos son del campo neoliberal. Lula fue obligado a hacer una alianza con Alckmin y razón exactamente del golpe sufrido en Brasil de su prisión. Todo eso son alianzas que permitieron salir de la prisión anular sus condenas lanzarse otra vez como candidato ganar las elecciones y gobernar con un programa que no puede ser una ruptura completa con esos sectores que están adentro. Pero la diferencia es esa alguien que se basa en las masas y una dirección política que no convocaba las masas en primer lugar. Lula la convoca y eso sabe muy bien la derecha y no quiere poner masas en movimiento. Entonces trata Lula con otra condición de lo que trataba Dilma sabía que no tenía convocación de masas. Quiero aprovechar te hago una pregunta y aquí viene la pregunta para explicar eso es que hubo previo a durante el gobierno Lula hubo la crisis del mensalón entonces hubo una guerra mediática condenando Lula por corrupción acusaciones falsas una campaña mediática un linchamiento mediático y en ese momento muchos que eran más cercanos a Lula llegaron a proponer que Lula renunciara que es un absurdo completo y Lula dijo no voy a renunciar como Juan Goulart no Juan y Cuadros no voy a huir del país como Juan Goulart y no voy a suicidar como Getúlio Vargas voy a la CAE a San Bernardo a la base operaria convocar la gente para defender mi mandato popular ahí cesó la campaña porque vieron que Lula convocaría las más incluso Fernando Henrique Cardoso olvidemos del impeachment Lula entonces esos compañeros de Lula que salieron en este momento proponiendo la renuncia de Lula crearon un vacuo en este vacuo surgió Dilma Rousseff de acuerdo pero en todo caso es bueno tener ese antecedente pero digo en todo caso cuando ya se tomó la decisión de que Dilma vaya Lula fue un dilmista más diríamos ¿no es cierto? o un rousseffista más si vale el término es decir la acompañó en la campaña estuvo todo el tiempo bendiciéndola etcétera inclusive durante su gobierno ¿no es cierto? si bien no tuvo una participación activa en el gobierno porque entiendo que Lula se mantuvo absolutamente al margen de ese gobierno del primer gobierno de Dilma ¿no es cierto? pero a lo que yo quería llegar es a lo siguiente ¿se había hecho algún acuerdo en sentido de tú vas ahora a Dilma y cuando fenezca tu mandato vuelve Lula ¿no es cierto? para emprender otro mandato o no hubo ese acuerdo ¿y qué fue lo que finalmente terminó haciendo que no vuelva Lula y que se queden nomás con Dilma? ¿fue Dilma la que decidió aquello? ¿fue Lula el que lo hizo? ¿cómo se definió ese tema? nos parece muy interesante por una cuestión de ética Lula nunca condicionó eso ¿no? y nunca pidió nunca hizo presión es su manera de ver la cosa o sea él decía si Dilma no hizo un resto para que yo volviera yo la respeto y la apoyo fue eso pero ahí es que cabe discutir ¿cuál es la función del partido entonces? ¿para qué sirve un partido? ¿se espera la decisión de dos personas o debería ser una decisión colectiva? porque si hubiera en la convención la proposición de otro nombre el nombre de Lula claro que vencería ¿no? es que Lula resolvió no discutir la convención con eso permitió que Dilma fuera reelecta pero la crisis ya era visible en la ventana ya venía la crisis y como le dijo ¿cómo tú vas para el partido decisivo y deja y pelea afuera y pone un reservo? es un absurdo nadie con Jäge entrar no hubo un acuerdo explícito nunca fue declarado nada porque no es el feitío de Lula Lula muy ético bastante ético pero había de la parte de Dilma la necesidad de comprender porque era visible que el mérito no era de ella no era una mujer popular Lula Lula la inventó popularmente ella tiene sus calidades tuvo su lucha su historia todo eso es bastante respetable pero jamás sería presidente de la república si Lula no bancara su nombre evidente es simple así pero en 14 a pesar de que hubo mucha gente diciendo tienes que volver incluso había un ministro de Lula que llegó a decirlo el último día de gobierno de Lula en 2010 presidente si no vuelves a la presidencia en 14 tú serás prisionero y así fue lo que pasó pero ahora es otra etapa ahora se trata de discutir que Lula tiene que mantener una alianza compleja difícil de hacer y al mismo tiempo tener condiciones de gobernar con un congreso bastante formado por una cierta fuerza bolsonarista conservadora pero que Lula tiene el apoyo popular y fue elegido tiene el apoyo internacional incluso en ese momento paradoxalmente tiene una especie de señal verde verde por el tema del clima también de la parte del gobierno Biden por eso los militares brasileños que son muy submisos a los militares norteamericanos están de cierta manera parados paralizados ante la convocatoria de Bolsonaro para una aventura golpista y las fuerzas armadas hasta el momento no dieron ese apoyo recuerdo que cuando Perón estuvo muchísimos años en el exilio cuando vuelve a la Argentina dijeron que había vuelto como una suerte de león herbívoro es decir un león que se había vuelto vegetariano por decirlo de una manera más moderna ¿será Lula un león herbívoro en este nuevo mandato? en su discurso la semana pasada ha llorado mucho cuando habló del tema del hambre y el lloro espontáneo porque viene de alguien no que ha leído sobre el hambre alguien que ha pasado hambre que ha disputado la coleta de agua para beber con los animales tenía que caminar 6 kilómetros por día para buscar agua para su casa que no tenía luz eléctrica entonces esas convicciones son permanentes en Lula si tú vas a discutir ¿cuál es tu programa? él te dice el brasileño tiene que comer tres veces al día tiene que tener electricidad entrar en la escuela es muy claro pero eso significa que es necesario tener una capacidad de de recepta del Estado tener las herramientas necesarias como la soberanía sobre la Petrobras la Electrobras el Banco Nacional de Desarrollo las empresas estatales para incluso reindustriar Brasil está en un proceso de desindustrialización desde el final del gobierno de Ernesto Gás en 1980 cuando termina la Era Varda tanto Tanto Color tanto Sarney como Color como Fernando Henrique Cardoso el mismo Lula no lograron Lula no logró los demás eran desindustrializantes pero Lula no era desindustrializante pero no logró contener la baja relativa del peso industrial en la economía brasileña una economía de suporte si no se industrializa con las nuevas demandas que tiene significa que está primarizando sus exportaciones exportamos hoy acá decimos palo agua y carne piedra o sea mineración petróleo incluso madera y agua que son las carnes el pollo estamos alimentando los animales en Europa en China los chanchos pero acá hay 33 millones pasando hambre en Brasil Lula va a tocar en eso no va a aceptar eso él no desiste de esta tarea es su convicción permanente y tiene coraje porque acá los medios de comunicación ya empezaron a decir que Lula está poniendo el combate al hambre como más importante que la responsabilidad fiscal y por acaso no es claro que es el mercado supuesto fantasma mercado dice como si fuera un absurdo que Lula defenda primero matar el hambre después la normalidad fiscal bueno la normalidad fiscal significa un programa de hambre para la gente hay que tener programas especiales para terminar con el hambre primerísimo lugar primerísimo lugar combate el hambre acá hay 50% de la población que no tiene tratamiento de agua sanitaria no tiene agua potable para 35 millones de personas un país como ese que es de las mayores economías del mundo y que tiene el lugar 114 en el nivel de saneamiento básico de la ONU es un absurdo ¿no? tener 33 millones de personas pasando hambre es un absurdo las favelas que son enormes que siguen multiplicando cuando hay tanta riqueza siendo exportada o mejor dicho rapinada el nióbio el litio el petróleo el oro la madera el agua el agua la biodiversidad de la Amazonía pero hay una situación transitora que Lula para poder volver tuvo que hacer ciertos acuerdos está bien pero cuando llegara ya va imaginamos que sea esa la idea crear la situación de movilización política para tomar las medidas necesarias para recuperar la capacidad protagonista del Estado es una tática es una tática no es una rendición de Lula es una tática pero con todos los riesgos que eso lleva a tener porque evidentemente la historia no es una una carretera florida sin huecos sin abismos no sin peligros no la historia política es un terreno muy muy lleno de piedras de huecos de peligros y ahí va Lula buscando poner en primer lugar la gente porque con el apoyo popular eso significa que va a tener la condición de tomar medidas más digamos efectivas para recuperar el protagonismo del Estado Beto te voy a confesar ha valido la pena esperar estos días para volver a escucharte para volver a compartir unos minutitos contigo estamos exactamente un mes y medio de la pose como llaman allá de la toma de mando de Lula vamos a hacer fuerza desde acá para que todo vaya bien que no haya ningún contratiempo y que bueno pues Lula pueda arrancar ese nuevo mandato el 1 de enero como ha mandado el pueblo la mayoría de los brasileños y brasileñas que así lo han decidido en las urnas seguramente algún rato te vamos a volver a molestar Beto eres una de nuestras debilidades y tentaciones periodísticas así que cualquier ratito estaremos golpeándote la puerta de nuevo para que nos vayas contando como va yendo todo para allá te mandamos como siempre un cariñoso saludo decirte que no te preocupes que estés tranquilo que aquí la situación de a poquito se está un poco acomodando siguen habiendo tensiones por supuesto como las va a haber en Brasil como las tiene que haber definitivamente en este tipo de procesos que buscan sobre todo la reivindicación de las grandes mayorías de la gente más pobre de la gente que siempre estuvo abandonada siempre escondida que obviamente chocan con ciertos intereses de algunas corporaciones que pretenden que la economía siempre sea para ellos cuando llueva pues solamente ellos sean los beneficiarios y el resto se quede perjudicado un poco lo hemos venido viendo aquí en el paro indefinido que han decretado pues los cívicos el gobernador de Santa Cruz en esa lógica ¿no es cierto? de que por ejemplo los primeros días de paro y esa fue la gran diferencia Beto y quiero compartirlo contigo que sé que eres un seguidor permanente de lo que está pasando en Bolivia simplemente te describo esta situación hubo un punto de quiebre en este bloqueo respecto o en este paro respecto de todos los anteriores la diferencia esta vez sabes cuál fue que la gente salió a la calle y puso la siguiente consigna o la frazada es para todos o el invierno es para todos ¿por qué? porque habían sectores que si bien decían que acataban e incluso por detrás acompañaban este paro hablo de sectores empresariales naturalmente seguían trabajando en el parque industrial es decir en este espacio donde sus industrias sus fábricas nunca dejaron de producir cuando se puso en evidencia esta situación y además se decidió impedir la circulación de todas las mercancías de estos de estos grandes empresarios ahí empezó a cambiar la historia ¿no es cierto? ahí empezó el paro realmente a ser para todos y ahí obviamente se torció la historia fue sin duda un buen aprendizaje el que nos ha dejado esta movilización más allá obviamente de los muertos más allá de los heridos más allá de todas las situaciones violentas y las pérdidas Beto estamos hablando en una economía como la boliviana de poquito más del 1% del PIB que se ha perdido en estos hoy ya 25 días de paro ¿no es cierto? más de mil millones de dólares lamentablemente ha perdido la economía de nuestro país pero digo algunas cosas han quedado y entre otras eso ¿no es cierto? de que cuando llueva moje a todos ¿verdad? no puede ser que solamente algunos grupos de privilegiados se queden con el beneficio y el resto tenga que cargar la parte pesada de la cruz parece que se terminó esa historia Beto querido no sé si tienes alguna última reflexión para cerrar este agradable contacto contigo es la misma situación la derecha los sectores oligárquicos y antinacionales jamás aceptan la soberanía del voto popular en ninguna parte del mundo ni Bolivia ni Brasil por eso están haciendo esas manifestaciones que veron a un estado de locura frente a los cuarteles pediendo dictadura militar es un absurdo y diciendo que el voto en Lula es dictatorial son cosas enloquecidas ¿no? entonces lo que hay que mantener la firmeza la movilización atenta de las fuerzas progresistas es el rumbo claro de la política y saber enfrentar los riesgos que significa retomar un gobierno de un gobierno que era que es fascista ¿no? o sea Bolsonaro no es una cosa tan simple y tuvo apenas dos millones de votos a menos que Lula o sea esos son problemas muy graves tenemos que estar atentos para ver cómo puede un personaje como Bolsonaro haber sacado tantos votos claro con métodos ilegales con máquinas de Steve Bannon máquinas de mentiras pero aún así es una anomalía es aberrante un personaje como Bolsonaro tener una votación como esa pero el pueblo brasileño con su sabiduría y su inteligencia eligió por el voto el bravo presidente Lula y le da la oportunidad tercera para que pueda hacer un gobierno superior a los anteriores así esperamos muchas gracias no hay ninguna molestia un placer un orgullo para mí poder compartir con ustedes y contigo gringo un poco de las observaciones que hacemos acá de la compleja realidad brasileña pero con mucha animación mucho optimismo porque Lula está volviendo seguro que sí compartimos esas sensaciones Beto te mandamos un abrazo grande aquí el equipo tiene una enorme simpatía por ti no te han conocido personalmente como si yo he tenido ese privilegio pero te mandan un gran cariño un gran saludo aquí de nuestra producción de todo el equipo que siempre te ve con mucho cariño y mucho respeto sobre todo por tu gran trayectoria como periodista te mando el abrazo de siempre querido Beto y seguimos en contacto todo lo mejor para ti muchas gracias muchas gracias 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 Beto Almeida periodista de Brasil que estuvo compartiendo estos minutos con nosotros hablando de este momento que vive el Brasil la situación de cara a la asunción de Lula da Silva que se va a concretar esperemos que así sea hacemos todos nuestros votos para que se constituya de esa manera el 1 de enero del próximo año del año 2013 estará Lula jurando por un nuevo mandato el tercero el tercero decía Beto claramente que le vaya muy bien a Lula se lo merece el pueblo de Brasil